Saludos amigos de Opinión TV, vamos a informar un poco de todo lo que acontece en nuestro Yucatán, aquí lo presentamos. Infamias panistas, en manera reunión en el Salón de los Gobernadores de la Casa del Pueblo, hoy miércoles se dio a conocer un resumen de lo realizado por los candidatos a la Gobernadura del Estado y la Alcaldía de Mérida, Mauricio Zagüí Rivero y Víctor Caballero Durán, quienes aseguran sus coordinadores Roberto Rodríguez Azaf, Pablo Gamboa Miner, va viento en popa. También salió a relucir las difamaciones vertidas por Mauricio Vila Dozal, candidato a la Gobernatura por el PAN, quien dijo durante el primer debate que Zagüí posee un terreno y con costo millonario, y también lo ha publicado en un diario de circulación local de escaso tiraje, en redes sociales, lo que desmentimos tajantemente y mienten haciendo guerras sucias desesperados por tratar de buscar votos que los yucatecos les negarán por mentirosos y calumniadores. Por cada ataque que venga del PAN u otro partido nosotros haremos propuestas, aseguró Roberto Rodríguez Azaf. Hay que advertir que son estrategias, hay que advertir que esas estrategias son vertidas por gentes que vienen a Yucatán como asesores y no conocen a nuestra gente, finalizó. Distraídos en Mérida, no solamente con Víctor Caballero, sino con los seis diputados locales, los dos federales, el Senado, la candidatura, la gobernatura, estamos haciendo nuestra chamba, y en eso estamos. Pero hay un riesgo latente, ¿no? Sí, hay un riesgo, pero mira, tengo 32 años y estoy muy contento con el trabajo que hemos realizado en el tercer distrito, la gente lo sigue valorando, sigo en cercanía con la gente, y voy a seguir, la verdad que no me voy a despegar de Yucatán, sea senador o no sea senador, mi trabajo va a ser aquí en Mérida y en Yucatán. Tuve un gran trabajo como candidato a diputado federal, fui diputado federal, y yo creo que si hacemos un gran trabajo, no solamente aquí en Yucatán, sino en todo el país, va a ganar Pepe Mid, va a ganar Víctor Caballero, va a ganar Mauricio Isabel. ¿Qué estamos haciendo? Hay que pensar que no solamente Víctor Caballero es Mérida, sino los seis candidatos a diputados locales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 7, los dos federales, como Crescensio, como Maritoni, y también las campañas como senadores y a la alcaldía. En Mérida, los primeros 40 días de campaña ya tomamos las calles, la gente ya nos está empezando a conocer, bueno, no a nosotros, sino a los candidatos, y eso era muy importante, primero la percepción, que ya tenemos las calles, y luego empezar, bueno, y seguir haciendo la campaña, y el tercer mes, pues obviamente consolidar el voto del ciudadano para el partido. ¡Gracias!